Miren, el día de hoy perdió la vida, murió definitivamente en la comunidad de las piñas de Veragua, la señora con bastante significado en la comunidad y que muchos de ustedes posiblemente conocen, Benedicta Rey Ruiz, una persona con una historia en la comunidad de las piñas de Veragua y lamentablemente pierde la vida ya en la parte final de este año. Los amigos y familiares confundidos por su pérdida reciben las condolencias de amigos y correlacionados. Director, ¿podemos poner o no podemos poner la fotografía? ¡Qué malvaridad, Dios mío! Ustedes verán lo que va a pasar en detrás de rumor en lo que viene del próximo año. Los cambios que vienen son contundentes, eso es así. Ahí tienen la señora. Vamos a una pausa, venimos de inmediato.